Lo educativo no debe de pertenecer al campo del arte, debe de pertenecer al campo de la cultura, de la pedagogía, pero el arte no está para educar, yo creo que los diferentes estratos del arte, puede haber un pequeño porcentaje sobre esta cosa, pero yo creo que la prioridad no es educar, no. El arte para mí siempre es una finalidad para crear un espacio de pensamiento crítico, y el pensamiento crítico alguna vez se puede relacionar con la educación, pero creo que es un acercamiento al conocimiento más amplio que el simple hecho de educar. Cuando hablamos del público, estamos hablando de un ente que realmente no sabemos dónde está su límite, no sabemos qué gente realmente lo conforman, no sabemos con qué lógicas se relacionan, entonces si hay una noción del público en un sentido mercantil, en un sentido mediático, en un sentido de producto, pero a relación de mi proceso de trabajo, yo creo que siempre es una cuestión más cercana a la abstracción, porque hablar del público como tal, o de tu público como tal, gente que cada vez hacemos propuestas más híbridas, es una cuestión muy difícil. Entonces siempre es una palabra que se utiliza en un sentido mucho más mercantil y abstracto, que en un sentido más numérico y de materialismo, diríamos, de experiencia. Gracias. 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 Gracias.